Si algo más allá de lo físico se está convirtiendo en una realidad viva en tu vida, estar satisfecho es una muy mala idea si fueras de verdad codicioso. Aspirarías a lo más alto, un poderoso deseo, sin objetivo, sin tu energía. Se vuelve en fuerza total, no hacia nada. Esto es meditación. Sé que muchos de ustedes han sido educados en la idea o ideología de que la satisfacción es la mayor virtud. Si estás satisfecho con quien eres ahora mismo, ni siquiera eres consciente de que si estás dispuesto a esforzarte, ¿quién podría ser? La posibilidad de que un ser humano provoque su propia evolución. La posibilidad de que un ser humano florezca en un bello estado de fragancia y belleza ha sido completamente descartada y por eso la satisfacción una vez sucedió que una mujer recién casada o una joven volvió a casa de su madre y le dijo, mi marido es un hombre tan maravilloso que me da todo lo que pido. La madre, una mujer de mundo, la miró y le dijo, obviamente no estás pidiendo lo suficiente. Ese es el consejo de la madre, esta es la suegra. Así que obviamente no estás pidiendo suficiente de la vida. Es por eso que estás satisfecho. Si... Si soy codicioso, ¿sería mejor? Sí, debes ser codicioso. El problema ahora mismo es, eres tacaño con tu codicia. El problema de este mundo no es de codicia. El problema de este mundo es que la gente es tacaña. Son tacaños y por eso no aspiran a la posibilidad más grande. Quieren preservarse a sí mismos para el próximo mundo. Si fueras... codicioso, querrías todo de la vida, ¿no es así? ¿Te conformarías simplemente con un poco más de dinero? ¿O un poco más de propiedad? ¿O un poco más de poder? ¿O un poco más de placer? Si fueras de verdad codicioso, aspirarías a lo más alto, ¿no es así? Ahora, la codicia no es el problema. La gente es tacaña, ese es el problema. Suficiente. La palabra suficiente debe ser eliminada de nuestro vocabulario, porque... suficiente solo es relevante para el aspecto físico de la vida. si te sirven comida, en algún punto debes decir que es suficiente. No importa qué, cualquier cosa que sea física, en algún punto tendrás que decir suficiente. suficiente o la satisfacción se han convertido en algo valioso en la mente de las personas, solo porque no han visto o no han explorado dimensiones más allá de lo físico. porque la fisicalidad es una entidad limitada. La fisicalidad es una cantidad limitada en sí misma. Cualquier cosa que sea física está dentro de ciertas limitaciones. Así que, si te vuelves codicioso con lo físico, no habrá suficiente para alguien más. Supongamos que hay esta cantidad de comida. Si dices, la quiero toda, entonces otra persona no la tendrá. Solo hay esta cantidad de tierra. Si alguien dice, la quiero toda, nadie más la tendrá. Como dijo Mahatma, hay suficiente para las necesidades de todos. No hay suficiente para la codicia de un solo hombre. Esto es cierto con la fisicalidad. Si tu, si tu vida y el ámbito de tu experiencia se limitan a la naturaleza física de la existencia, lo suficiente, la satisfacción es una buena idea. Pero si tu vida está comenzando a explorar dimensiones más allá de lo físico, si algo más allá de lo físico se está convirtiendo en una realidad viva en tu vida, la satisfacción es una muy mala idea. Eso significa que te atrofiarás a ti mismo, la posibilidad misma de convertirte en un ser ilimitado, la posibilidad misma de convertirte en una naturaleza ilimitada. la destruirás en el momento en el que digas estoy satisfecho, la satisfacción es un límite. Este tanto es suficiente significa que estás colocando un límite así de grande. Lo suficiente no es una buena idea. La satisfacción no es una buena idea. tus ideas limitadas de éxito no son una buena idea. Hasta que este ser se permita florecer a un estado ilimitado. no debes estar satisfecho. Debes arder con insatisfacción. Ahora, la satisfacción no necesita ser introducida en nuestras vidas como una ideología. es solo que si tu aspiración se vuelve ilimitada, si tu aspiración y deseo no son selectivos, lo deseas simplemente todo, entonces, naturalmente no te limitarás a la fisicalidad de la existencia. Cuando ya no es selectivo, el deseo simplemente se convierte en una poderosa energía para expandirse, para liberar de golpe a este ser. que se está conteniendo a sí mismo con la satisfacción. Las personas intentan obtener satisfacción en diferentes niveles, en diferentes etapas de la vida. Por favor, date cuenta de esto. Lo que tú llamas satisfacción es solo contención. Intentas trazar un límite de algún tipo de una apariencia de cordura para ti, pero ese límite te satisface y te da cordura solo por un corto periodo de tiempo. luego hay que expandirlo de lo contrario. No va a funcionar. A la edad de 20, lo que sea que pensaras que sería tu satisfacción, ¿sigues satisfaciéndote cuando tienes 30? cualquiera que sea tu idea de satisfacción a los 30, ¿sigues satisfaciéndote a los 40? A no ser que te estés yendo al caño. a menos que tu vida sea un fracaso total, entonces tu idea de satisfacción disminuirá, pero si estás en un auge, tus ideas de satisfacción siguen expandiéndose, ¿no es así? Si eres un fracaso en tu vida, solo entonces tu idea de satisfacción se hace más pequeña, de lo contrario constantemente se expande. La satisfacción es solo una forma cautelosa de atender lo ilimitado. Estás siendo cauteloso, quieres ir hacia lo ilimitado a plazos. A plazos si buscas el infinito, eres un caso perdido, porque nadie ha llegado nunca a lo que llamamos infinito, contando uno, dos, tres, cuatro, cinco. A plazos no vas a llegar al infinito, eso no puede ocurrir en la propia naturaleza de las cosas. Si eliges los plazos como un camino hacia lo ilimitado o la naturaleza infinita, solo te convertirás en un conteo interminable, eso es todo lo que puede ocurrir. Contar sin parar te cansará un día. Solo cuenta y mira, hoy empieza a contar ahora. No pares, solo sigue contando simplemente a tu propio ritmo, no a mi ritmo. A tu propio ritmo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, empieza a contar, no pares. Verás hasta dónde puedes llegar sin cansarte, no agotamiento físico. Digo que simplemente te cansarás de contar porque sabes, no te está llevando a ningún lado. Así que el proceso de desear es un proceso ilimitado, pero lo estás limitando al ser selectivo con tus deseos. Deseo esto, deseo aquello, deseo eso, deseo aquello, pero no esto, esto ni esto. Si quitas la naturaleza discriminatoria de tu deseo, si te sientes aquí ahora mismo y no deseas nada en particular, solo lo deseas todo, simplemente todo, solo observa si tu mente puede hacerlo. No desees nada en particular, simplemente desea todo. En primer lugar, no sabes qué es todo. Nadie sabe qué es todo, ¿no es así? Todo lo que conoces y todo lo que no conoces, solo desea todas las cosas que conoces y no conoces. Verás que el deseo, la energía que llamas deseo, se convierte en una fuerza poderosa para volverte meditativo. La meditación, la devoción es solo esto, un deseo sin un objetivo, un poderoso deseo sin un objetivo. Si tu deseo, si tu energía se vuelve en fuerza total, no hacia nada, esto es meditación. Si estás en el proceso espiritual, no existe tal cosa como la satisfacción, no existe tal cosa como suficiente. La codicia es la regla. ¿Te parece bien? Aunque codicia es una mala palabra. No, pero la codicia es la regla. Porque el deseo ilimitado generalmente se considera como codicia, pero no es cierto. La codicia está sucediendo a cuotas. Si alguien asume cuotas más grandes que tú, tú la consideras como codicia, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si alguien elige cuotas más grandes que tú, consideras que esa persona es codiciosa. Si va al mismo nivel de cuotas que tú, lo consideras competencia. Si alguien va a cuotas más pequeñas que tú, lo llamas incompetente. ¿No es así? Alguien toma, solo desean este tanto cuando tienen éxito, van por ese tanto, lo miras y entonces, ¡ja! No es de mi clase. Alguien va al mismo nivel de cuotas que tú, eso es competencia. Alguien va a pasos y saltos agigantados, codicioso. Así que, la codicia es un término muy relativo, todo el mundo considera un determinado nivel de deseo como codicia según su comprensión, según sus limitaciones. En mi vocabulario no existe tal cosa como la codicia, porque siento que un ser humano no debe buscar nada menos que el todo. y cuando lo busca todo, las cosas pequeñas no retendrán su atención. No pensará en la comida, no pensará en el dinero, no pensará en pedazos de propiedades. Estará pensando en la mayor de las posibilidades, nada menos. ¿Qué es eso? CC por Antarctica Films Argentina